¿Qué pasa con los comerciantes? Hoy día de la mañana una reunión con la Cámara de Transporte, con el señor Viñual, el señor Wagner, creo que va a venir también Rodríguez, que son las autoridades de la Cámara de Transporte. Vamos a juntarnos con ellos, vamos a consensuar horario y lugares para carga y descarga, lo mismo que hicimos con la cooperativa y la Cámara de Taxistas de Paraná, con el señor Jacobi, con el señor Eduardo Vázquez de la cooperativa de taxistas, y me estoy olvidando de algún otro, para consensuar el tema de las paradas. Es decir, nosotros somos una administración que estamos gestionando en conjunto. Nosotros estamos acostumbrados a que los comercios trabajan a partir de las 8. Las ciudades grandes, las ciudades serias del mundo, yo siempre digo, la marca más famosa de gaseosas reparte en Rosario, en Córdoba y en Santa Fe, ya comenzó a hacer el reparto en el microcentro de 0 a 6. Yo siempre digo, ¿por qué en Córdoba, por qué en Rosario sí y en Paraná no? ¿Por qué en Buenos Aires sí y en Paraná no? Es decir, pero bueno, tenemos que adaptarnos también a la idiosincrasia del comerciante de Paraná. Nosotros no podemos dejar de abastecer la zona centro. Entonces mañana tendremos una reunión amistosa, como han sido todas. Nos hemos reunido ayer también con los comerciantes autoconvocados. Hemos tenido una reunión totalmente abierta, buscándole las soluciones. La municipalidad está haciendo sus esfuerzos para que tratar de dejar a todos contentos. A veces no se puede. Sabemos que vamos a afectar a algún que otro sector, pero nuestra decisión está tomada y nuestra decisión es con respecto a poder tener un servicio de transporte público acorde a la ciudad que queremos, un servicio público de transporte de acuerdo a los tiempos en que vivimos. ¡Suscríbete al canal!